Eberto Camacho Arguello, jefe de Protección Civil Municipal, señaló que están por instalar el equipo de una alerta de tsunami, con la que se activará cuando se haya presentado un temblor, con tiempo para poder actuar ante esta contingencia. En el caso concreto se trata de una alerta de tsunamis, obviamente va de la mano con la alerta sísmica, porque el tsunami su origen es sísmico. Entonces ya tenemos instalada, como ustedes ya saben, una alerta sísmica que es una alarma, suena una campana y eso nos dice que hay movimiento telúrico. En el caso de la alerta de tsunami, este es un sistema electrónico. Hasta ahorita, como ustedes saben, hemos hecho simulacros en donde hay un sismo X con epicentro en tal parte y el centro de atención a tsunamis en ese momento toma las riendas y hace el análisis e informa a las capitanías de puerto, hablando de la costa nacional, a las capitanías de puerto para decirles que hubo un sismo en tal parte y que el oleaje está viajando, por lo que deben de estar al pendiente. En ese momento la información empieza a fluir y dicen a su localidad va a llegar con tantos metros de altura, pero ese es, digamos que es un proceso tardado. El objetivo es que sea inmediata la alerta para realizar las medidas correspondientes. Este sistema va a estar conectado a estos sensores de movimiento para que la información salga inmediatamente a su centro, en donde va a ser procesada e inmediatamente vía electrónica, como si fuera un teléfono, va a entrar la información a una computadora, que esa computadora va a estar conectada a la línea privada, a la tarjeta y esta tarjeta a su vez a un panel de control con una fuente y todo lo que conlleva al funcionamiento de estos sistemas. Entonces la información va a ser precisa y espontánea, eso es lo que se busca, que la información llegue inmediatamente para que tengamos, al igual que las alertas sísmicas, un tiempo X para alertar a los que debamos hacerlo. Esta alerta es una petición de la Secretaría de Marina y aseguran que también se tenía planeado instalar otra en Caleta de Campos. Es una petición de la Armada de México. La Armada de México tiene a su cargo el centro de atención a tsunamis y ellos ven que lo importante, el corazón de todo esto es el flujo de la información. Entonces si nos tardamos en informar, pues a lo mejor alertamos a unos y a otros no. Entonces vieron este modo y hablaron a la federación y la federación lo está haciendo, me parece que a través del CEDAT, para los recursos. Y se está moviendo como se planteó. Aquí para el municipio de Lázaro Cárdenas se habían planteado dos, pero nada más va a ser la de aquí de Lázaro Cárdenas porque la otra estaba proyectada en Caleta. Pero al no haber ahí quien lo vigile, entonces nada más va a estar acá en Lázaro Cárdenas, en Coahuayana y me parece que cerca de Colima. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.